Partir con ustedes la palabra de Claudio Chiquitapia, que ayer visitaba nuestra ciudad en la inauguración y la jornada memorable que vivió la Asociación Atlética Estudiantes. Y también vas a escuchar a Pablito Aymar, que también estuvo ayer presente, entre otras autoridades, en una jornada épica para el club. Lo escuchamos. La posibilidad de poder acompañarlos en este momento tan importante a Agustín Caleri, secretario de la Agencia Córdoba Deporte, a mis queridos amigos y compañeros, los dirigentes que están presentes, a los compañeros de la Liga, a Pío, a mi querido amigo Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano de Córdoba, un abrazo muy grande. A Néstor Ortigosa, quien fuera una de las figuras de nuestro fútbol argentino, que ha jugado, como decía Alicio, en este querido club y que hoy nos acompaña trabajando desde su club San Lorenzo, con muchísimo compromiso, agradecerle al padre Fernando Gómez las bendiciones que realizó sobre este predio, porque realmente quien lo escuchó atentamente sabe de qué hablaba cuando pedía bendecir este lugar. Sin dudas que este lugar representa el sueño de muchos jugadores y jugadoras, pero en especial, y por sobre todas las cosas, la posibilidad de una calidad de vida diferente, la posibilidad de una calidad de vida mucho mejor, donde muchos sueñan, no muchos logran, sin dudas, ser Pablo Aymar, ser Leonés Andrés Messi, pero si en todos ustedes, jugadores, jugadoras, este es un club de fútbol, con muchas otras más actividades, tenemos la posibilidad de consolidar lo que nosotros decimos, cuál es la función social y deportiva que cumplen los clubes, y esta es la de poder administrar, como administraste, Alicio, los recursos, cuando fue el primer ingreso de Pablo, en recursos, cuando entró los primeros dineros a esta institución, y se empezó a soñar con este presente que hoy tienen. Cuando dijiste, la mejor inversión, inversión de los dirigentes del fútbol argentino, está acá, en poder dar mejores condiciones para quienes desarrollan lo que más les gusta, que es jugar al fútbol, pero no solo acá, sino también en la sede, en una sede social, que no termina en el fútbol, que tiene hockey, que tiene gimnasia artística, que tiene otras actividades donde la familia de Río Cuarto sabe que pueden venir a esta institución a desarrollar, a que se cumplan los sueños de sus hijos, de sus hijas, y cada chico o chica que juega al fútbol o desarrolla alguna actividad, es una familia que viene a un club. Felicitaciones nuevamente, decirte que para quien les habla, el mejor orgullo y la gran satisfacción que uno tiene es el reconocimiento a los ídolos, que este predio de esta magnitud hoy sea bautizado y que lleve el nombre de Pablo César Aymar, sin duda que es uno de los reconocimientos más grandes para quien ha desplegado lo mejor que sabe hacer, que es jugar al fútbol. Felicitarlo por habernos dado la posibilidad a todos los argentinos y argentinas en el Mundial de Catar de lograr el sueño que decía Alicio, 38 años sin salir campeones del mundo, 4 generaciones sin poder salir campeones del mundo, y el señor fue uno de los artistas que nos dio esa posibilidad de levantar la copa, de sentirnos parte del logro deportivo más importante que tiene nuestra actividad y por sobre todas las cosas, nuestro país. Es verdad que es pariente mío, es real, es pariente mío. Alicio, no me sobran las palabras, creo que nos conocemos de toda la vida, me cuesta un montón. Bueno, simplemente agradecer a Chiqui que haya venido, a Agustín, a toda la gente, a Alicio, hemos hablado un montón de veces, recién cuando veníamos te acordaste de las veces que yo te decía ahora hay que hacer un sintético, ahora hay que hacer un vestuario, y lo fuiste haciendo, y el predio está espectacular, y te felicito por eso. Agradezco a todos los que han venido, me encanta que estén la mayoría o casi todo con la camiseta de estudiante, con la ropa de estudiante. Me encanta eso, el sentido de pertenencia que genera la ropa. Me parece una pavada, pero es real. Gracias a los muchachos de la primera que están ahí. No tengo mucho más para decir, mis sobrinos están por ahí, y si los nombro me matan, así que no los voy a nombrar. Vienen acá, disfrutan del predio. Ni en el mejor de los sueños, cuando me fui a los 15 años, edad que deben tener muchos de los chicos que vienen acá, hubiese pensado que algo iba a tener mi nombre. Tiene mi nombre el lugar en el que entrenan un montón de chicos, que juegan el fútbol, que se divierten, que hacen amigos, que es lo que amamos este deporte. Estar ahí como están esos chiquitos jugando el fútbol, sin escuchar a nosotros, espectacular. Ahora cuando le tiren una pelota van a jugar hasta las 3 de mañana, si los dejan. Que hagan lo que puedan los padres. Nada, simplemente eso. Me siento muy orgulloso y muy emocionado de este momento, de que algo tenga mi nombre y que esté tan lindo y que una tanta gente de mi ciudad. No tengo mucho más que decir. Muchas gracias. Muy emotivas las palabras. Primero escuchábamos al presidente de la AFA y después a Pablo Aymar. Muy emocionado, orgulloso de que este predio Ciudad Deportiva Pablo César Aymar lleve su nombre. Reflejándose en los chiquitos y chiquitas que estaban allí con la camiseta de estudiantes. Antes de la pausa les cuento que en Superbiel estamos con vos y con tu pyme. Por eso te ofrecemos un préstamo de hasta 10 millones de pesos para que puedas seguir expandiéndote. Conoce más en superviel.com.ar y con tu pyme.com.ar